Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, este es un episodio especial de su podcast sin límites. Quería hacer esto pues con alguien que realmente me conociera, que realmente supiera qué preguntarme y pues qué mejor que mi hermano Iván para que hiciera esto. Y aquí lo tenemos, lo vieron en el primer episodio y ahora él me va a aventar las preguntas. ¿Qué onda, carnal? ¿Todo bien? Como el lado chingo que no te veía ya. Te voy a tocar del otro lado ahora. Sí, sí, sí. Pues otra vez agradecerte la oportunidad, digo, este viajecito que sacarle provecho. Sí. Como dices, o sea, a final de cuenta, pues nosotros hemos crecido mucho, digo, hemos crecido mucho, hemos crecido juntos desde que tú naciste nos conocemos y siendo un poco empáticos yo creo que ambos sabemos exactamente lo que uno está pasando cuando uno está viviendo algo, ¿no? Y tenemos la suficiente empatía como para entender exactamente lo que uno está pasando. Y sobre todo, bueno, tú afortunadamente ya has tenido algunas entrevistas con algunos otros influencers y de entrada no ser como que ese, no tener esta formalidad, ¿no? Sino que ser más de acá de compas, de cuates, así, pues sí. Sí, de compas, de hermanos, como realmente nos llamó. Como una charla como tal. Así es. Que un dato curioso, honestamente, nunca tú y yo nos hemos sentado a platicar, ahorita ya es en frente de cámaras, pero nunca nos hemos sentado a platicar así como, oye, güey, ¿tú cómo lo has hecho en esto? No, no, no. ¿Cómo le llegaste? ¿Cómo superaste eso? No. Hay veces que coincidimos en cosas y lo comentamos en el momento, pero nunca nos hemos puesto. Pero muy esporádico. Muy, muy, muy esporádico. O nunca hemos tenido esa seriedad o ese, como que consejo, oye, güey, aconsejan cómo superar eso. No, nunca, nunca. Y justo también de quitarle poquito el tono dramático a lo mejor, ¿no? Ajá. Y sensible, ¿no? Pero sin, 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 pero respetando la seriedad, pues. Sí. Este, entonces, de entrada algo, algo así que, que, bueno, no sé si, no tengo ahorita el que hacer, pero sí, ya, ya lo comentaste a inicio, pues, pero, eh, ¿en qué, en qué momento tú te diste cuenta que tú ya, ya sabías que tienes una condición? De entrada, no sé si quieras dar una pequeña intro de cómo, de qué es exactamente lo que tienes, porque típico que en tus comentarios de TikTok todo el mundo, ¿y qué le pasó, y qué le pasó, no? Entonces, no sé, brevemente que nos explicaras, que puede entender cualquier persona de cualquier edad, exactamente qué es lo que, lo que tienes. Porque, pues, pues, mi condición es Ictiosis Aulequín, es, 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 es realmente el nombre denominativo que lleva, eh, consiste en la descamación de piel de forma acelerada, eh, ¿qué quiere decir esto? Que, pues, eh, una persona descama piel aproximadamente en 30 días, y yo lo hago, pues, en 24, 12 horas, incluso menos, eh, eso debido a, a, a la capa de la piel que, que es un poco más gruesa, entonces, eh, a distintos factores médicos, eh, y contestando un poquito tu pregunta de a qué edad, es, es, sí, exactamente, digo, eh, como cuando tú, 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 te cayó esa, eh, caíste en, eh, te cayó el 20 de que, ok, sé exactamente que no tengo la misma piel que los demás, y tengo esta condición, pues, o sea, a lo mejor tus papás se sentaron a platicar contigo, o sea, pero, creo yo que fue desde muy chiquito, ¿no? O sea, sí, normalmente no tengo así como que. El registro. Un registro así como que, ay, en ese momento me cayó el 20. No, pero, por ejemplo, estabas en primaria, en clínica, ¿no? Son eventos, sí, son eventos que te van, que te van, eh, como que marcando, eh, el primer evento es cuando yo empecé a caminar, yo empecé a caminar a una, una edad muy tardía, como unos cinco o seis años, y eso era debido a que quería entrar a la escorta de, de la escuela de kinder, eh, yo antes me transportaba en una, en una motito verde, eh, y ese era mi, mi medio de transporte, pero, pero a raíz de, de que yo quería entrar, entrar a la escorta, me, me, pues mi mamá llegó a un acuerdo con la directora de que, de que sí, me iban a meter a la escorta, pero yo tenía que dejar la moto. O sea, fue una motivación. Exacto, fue una motivación, porque no solamente quería ser de la escorta, sino quería ser el abanderado, entonces, tenía que de alguna manera valerme de, de, de mi, de mis propios piernas, entonces, eh, ¿Esto fue en kinder o en primaria? Eh, fue en kinder, hicieron perderiza esa, esa, esa motito. Entre comillas. Y creo que, ajá, hicieron, sí, entre comillas, quién sabe dónde quedaría, pero, pero sí, yo creo que eso son, como te digo, son eventos, también, eh, pues situaciones de, de la secundaria que, o el de la primaria que ya te contaré más adelante, pero, pero que sí, son, son cosas que, que te van marcando y no es como que en ese momento caes en cuenta, sino que te vas dando cuenta poco a poco, progresivamente. Sí, pero, ok, lo, el tema de la, de la escorta fue ya en la escuela, pero en, en tu día a día, de, de tu casa, no, no hubo previamente una plática, una charla, o por ejemplo, de que, típico que cuando, eh, un niño iba a entrar al kinder o a la primaria, de que le explican, ah, mira, vas a estar aquí, acá, a ti no te hicieron, como que esa inducción así, tus papás, mis tíos. No, 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 al contrario, o sea, no, no, siempre me trataron como, como alguien totalmente normal y fuera de, de, de cualquier estereotipo. Eso está, 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 está muy, o sea, digo, igual, igual, igual eran tus papás, ¿no? Y, sí, obviamente, hasta en toda la familia nunca hubo una distinción, pero yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, mi tía, hasta tu mamá tenía que ir hasta a platicar previamente con, con los directores o con los maestros, así de, de que, para que tuvieran el cuidado o inclusive prevenir la parte de, del bullying, ¿no? De la burla en aquel entonces. Sí, era muy, eh, tenía que ser muy extremista en ese sentido para, para evitar eso que tú dices, o sea, el rechazo, el rechazo social tanto de alumnos como de maestros, como de padres de familia. Sí, sí, sí era un paso que se tenía que dar, o sea, yo en ese, en ese tiempo, pues, no era consciente, yo, yo de eso me fui enterando, pues, a lo largo de los años y cuando, y cuando yo ya, ya tenía una edad más adulta. Y es que, es que tú, tú no te vas a acordar, pero, por ejemplo, yo una vez llegué allá a, 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 a tu casa y tú estabas muy, muy, muy como deprimido, o sea, estabas así de que te querías nada más estar encerrado en tu cuarto, ya estabas un poquito más grande, obviamente ya caminabas, pero estabas como un tercero o cuarto año, más o menos, y justo tu mamá fue la que me dijo, este, ¿tú cómo le haces, Iván? O sea, me dice, ¿cómo, cómo le haces para evitar el, 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 que no te afecte la burla? Y yo dije, no, pues, es que lo, nada más, o sea, mi respuesta fue nada, en los, 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 los dejo que hable nada más, pero, obviamente, la respuesta que yo le diera no iba a ser esa, no iba a ser la misma, porque lo tuyo sí era mucho más severo, pues, y la, y la, la reacción de la gente de inmediato era mucho más exagerada, pues, no sé si te acuerdas de ese episodio, donde sí, tú, tú, yo, yo, bueno, yo siempre me he considerado muy fuerte, a lo mejor fue una barrera que yo puse de que, de, de borrar todos esos episodios de mi mente, pero, pero sí, no, no, no recuerdo, eh, que a esa temprana edad yo me sintiera de esa manera. Yo creo que, entonces, fue como que más, eh, como que se dio un episodio haciendo escuela mucho más fuerte que, que sí te afectó en ese momento, a lo mejor, pero, pero después volvió a pasar, fue como que un bache, pues, así, que se le llama, es que, yo creo que eso fue como lo que dices, que empezaste a borrar, yo creo que, entonces, eso te sirvió después para que te vaya a amar el hate, ¿no? Sí, para que me vaya a amar de todo el, todo el, toda la burla, todo el, lo que puedan llegar a decir, porque realmente, o sea, pues, de, de uno siempre van a hablar, se dedique o no se dedique a las redes sociales, tenga una condición o no tenga una condición, pues, igual van a hablar de ti, a lo mejor en mayor cantidad, pero, pues, eso. Y, por ejemplo, la, la, la parte de, cuando tú ya, 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 ya sabías exactamente que, ok, no tenías la, la, la forma convencional, o inclusive la, la misma limitante motora que puede, pudieras tener en aquel entonces. Sí. Eh, tú, ¿cómo, cómo, cómo, cómo veías esa parte de salir a la calle sin ningún problema? Eh, dimensionabas tú el, en, pues, en ese entonces, las miradas, los comentarios, o inclusive lo que, cómo te tenía que, a veces, este, tu mamá proteger, por ejemplo. Sí. Sí. Si lo dimensionabas. Sí, 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 era, era muy notorio. Y ahora, actualmente, en menor escala, pero lo sigue siendo, la gente, pues, es, 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 eh, a veces, o lo llega a exagerar mucho, o se te quedan viendo, o, o, no sé, o hacen comentarios que, que, pues, muy fuera de lugar, que sin, sin tener conocimiento alguno, nomás especulan, pero no, no confirman nada de este, sí, yo sí, yo notaba. Incluso, o sea, con mi hermano, con, 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 con mi mamá, de que, los comentarios que me hacían, por ejemplo, de que se me quedaban viendo y, y, pues, para intentar persuadir a esa persona, mi mamá me decía, mía, ¿ya viste las piernas de la muchacha? Qué feas están. Y, pues, lo primero que hace la muchacha es verse las piernas y, y, pues, ya no, o sea, pierde. O sea, la volteaba, pues. Sí, 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 se la volteaba y, entonces, es como que, es que, esa fue la, la, la manera en la que yo aprendí a, a persuadir y a, y a dejar que esos, como, esas acciones o comentarios, pues, me fueran. Sientes que, entonces, tu mente, tu mente sí maduró mucho más rápido para entender eso. Sí, 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 obviamente. O sea, no, no era que dejaras pasar o que ignoraras por el simple hecho de ignorar, sino porque sí entendías el entorno, pues. Sí, obviamente. Obviamente se entiende, sí, porque no, no es común que, que, pues, se te queden viendo así nomás de la nada, ¿no? Que estés en el pasillo del súper y que tus papás o tu hermano anden por allá y que se te queden viendo así unas personas, pues, no. Y, y, por ejemplo, ahorita, haciendo como una comparación de que ahorita en, en redes sociales, principalmente en TikTok, recibes un madral de comentarios negativos y burlones y lo que sea, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo aceptas ese, o no, o no, cómo captas ese comentario? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál te afectaría más? ¿El de antes? ¿El que tú lo escuchabas directamente de los niños? ¿Cómo se, 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 eh, referenciaban de a ti? ¿O el leer un comentario? No, obviamente, el, el, el dicho en persona, el, el escucharlo, porque, pues, atrás de una pantalla o atrás de un texto no sabes quién esté, o sea, puede estar una persona que, que esté pasando por un momento difícil y que, pues, su, su mayor escape sea, 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 comentar algo, ¿no? O sea, entonces, eh, pues, no, yo trato de no juzgar, eh, o sea, algo, yo trato de, bueno, intento muchas veces no contestar, pero hay veces que, pues, es, es necesario y, y la mayoría de las veces yo hago de una forma que, que no, que no se lo esperan, ¿no? Ya sea sarcásticamente o ya sea, eh, pues, no sé, alentando a, a, a la felicidad, eh, no sé, de una, de, de manera que darle un giro 360 al comentario y ya si esa persona sigue, sigue con comentarios ofensivos, pues, ya es cuestión de ignorar y, y dejar pasar. Y así, por ejemplo, como hubo mucha gente, como la sigue habiendo mucha gente que, todavía las miradas, los comentarios, todo eso, eh, a tus espaldas, también hay un buen de gente que te arropa y te, 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 te abijas y así de con, realmente con cariño genuino, pues, o sea, que, que te dice, oye, Alex, eh, no, no, o sea, ahorita vamos a los comentarios de, positivos de redes sociales, pero ya gente que te conoce, que está, que ha estado contigo, o sea, ¿a qué le das más peso? Pues, obviamente. Sí, obviamente, o sea, las personas, siempre, siempre se le va a dar más peso a, a comentarios positivos y comentarios, no solamente positivos, sino que te dejen algo, o sea, de alguna manera, eh, ya sea un comentario negativo, pero, o no negativo, sino una autoalimentación o una, o algo que lleve, que lleve de sí a un beneficio, pues, está bien, pero solamente, pues, decir palabras a lo tonto sin, 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 sin ningún, no sé, sin ningún motivo, pues, no, o sea, pero obviamente se le va a dar más valor a lo que te diga la gente. Y, por ejemplo, la parte, o sea, en tu opinión, ¿cómo ves la, la...? O sea, por un lado, entendemos, por ejemplo, porque a mí me pasa, entendemos la parte de que la gente quiere tener cuidado contigo, o sea, no, no, no quiere, a lo mejor lastimarte si, si, si te saluda fuerte, en un ejemplo, ¿no? Sí. Pero tú, ¿cómo ves esa parte de que sientes que te tienen compasión de más? A veces, o, o lástima, incluso, ¿no? O sea, tú lo traducirías a lástima. A lástima, ¿no? A veces, a veces, ¿no? Hay gente que dice, ay, pobrecito, mire. Yo, pues, pobrecito, ¿de dónde? O sea, yo soy una persona. Por ejemplo, o sea, tú, tú fácil puedes hacer fila en un, en un estadio que lo has hecho, lo digas, ¿te acuerdas cuando no es en la madrugada y ya estamos haciendo fila en el béisbol? Hicimos 24 horas de fila. Exactamente. Digo, a lo mejor lo, lo único que podía hacerte más este daño era el sol. A lo mejor, pero igual te, creo que te prestaron un paraguas o no me acuerdo si a ti te dieron un paraguas. Estábamos haciendo fila en, en, para comprar unos boletos de la final del béisbol y el Alex así, sabiendo que también iba a disfrutar de, 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 del evento, cooperó en ir a hacer fila porque éramos cuatro en lo que uno iba a trabajar, otro se quedaba haciendo guardia. Sí. Y este vato, pues, al final de cuentas, sí, pues, te estuviste como unas 15 horas ahí también haciendo fila con nosotros. Fue el que más estuvo porque era el que menos compromisos tenía en ese momento. Exacto. Y, 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 a lo que voy con esto es de que tú también puedes hacer fila, también puedes ir a caminar si necesitas, si es necesario caminar. Eh, a lo que yo voy es de, es la parte de, no porque tengas una condición, no, por eso no puedes hacer otras cosas que, o, 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 bueno, está, está bien agradecerle a la gente que, o que te agradezco que tengas el cuidado, que me prestas un paraguas, pero sí puedo, o sea, al final de cuentas sí puedes. Sí, no, no, no es algo que, que no, que no se puede, o sea, sí, como dices tú, se agradece, pero a veces es demasiado, o sea, siento que, que te, que ellos mismos te están limitando, o te están diciendo de, de, ay, mía, no, tú, que, no, pues, o sea, pues, obviamente, si yo siento que no puedo, pues yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? No puedo. Conocés tu propio límite, pues también. Sí, exacto. Es la realidad. Y, 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 y cada quien, cada quien se pone sus, sus limitaciones, como, como bien lo hemos dicho infinidad de ocasiones, este, y, y, y la idea es esa, o sea, tratar de tener los menos límites posibles, para qué, para que la gente no, no te catalogue como, como una persona débil o como una persona que, que no puede valerse de, de sí mismo. O sea, tú, tú definitivamente sí conoces, cuál es tu límite ahorita, por ejemplo, lo practicamos así en la, en, en, así, pues, en la, en la, en la, en la, en el cotorreo. Ajá. Que ahorita, ahorita, no sé si ya quieres contarlo, o el tema de que de repente empezaste con lo de las redes sociales, te vino un boom, empezaste a pegar cañón y empezaste como que, no solo lo de las redes sociales, sino que algo en ti se abrió, tuviste como que una visión, pero aparte en tu vida personal, que te empezaste a tomar clases de manejo, ya tienes tu propio carro, o sea, ¿cómo fue ese, qué te abrió la mente en esa parte de decir, ya basta, por ejemplo? La necesidad de poder seguirme, valer de mí mismo, creo que era algo muy importante que me hacía falta, como para decir, ya soy total, o en una mayor parte independiente, porque siempre dependo, ya sea de mi mamá, de mi hermano, de mi papá, o incluso de una aplicación de choferes, entonces, de alguna manera, quieras o no, el dedicarte a redes sociales, pues también te va trayendo de que tengo que ir a grabar hacia otro lugar, o tengo que... Entonces, simplemente, el seguirle echando ganas, y de que... Y de poco a poco, tratar de superar esos... esos miedos, porque también era un miedo de... yo nunca había bajado un carro, entonces, es como que a la tora, y si pudo ver, nada, 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 entonces, lo mucho que había hecho era moverlo desde adelante, y dos centímetros, a lo mejor, pero... pero fuera de ahí, nada, pues, o sea, entonces, sí, quieras o no, si es un miedo, que... que, pues, yo platico con mi papá, y él me aconsejó de tomar las clases particulares, en lugar de enseñarme a él, y... y esa tarde ya estaba yo contratando él. No, y luego, si te enseña el papá, ya valió... Sí, sí, sí. Lo vas a relacionar ahí, cabrón, ya está bien, y la madre... Exacto. Y cómo fue esa... esa... esa etapa, o sea, de... o sea, si platicas de cómo... no sé si ya... venciste ahí el miedo, o... de decir, sabes qué, ya... voy a averiguar, o sea, no solo levantar el teléfono y... ah, quiero pedir informes, sino... ya cómo... cómo fue esa preparación... digo, mental en tu caso, o sea... varias, varias veces pedí informes a la misma... a la misma escuela, en diferentes años y en diferentes meses, pero ese día fue como de... ya, o sea, independientemente de lo que... Compraras o no carro, tú ya querías... Sí, yo ya... quitarte esa espinita, pues, sí. Ajá, yo quería aprender a manejar para poder yo... yo valerme de mí mismo, y... y no, no, o sea, realmente no hubo... no hubo así como que, ay, pero a ver, van a poder, ¿no? O sea, llegó la... la instructora y... y todo bien. Y tú mismo, por ejemplo, no te... no te pusiste un... un... como un complejo de decir, ¿no? Es que no voy a poder agarrar bien el volante, o no... cuando quiera hacer una maniobra de reversa y así, nada. No, sí, obviamente sí tenía así como que la duda de... a ver, y voy a poder así... eh... pues, que el freno de mano, que a veces está muy duro... o... o como dices tú, los cambios, pues, decidí... agarrar automático... no por... no... no... no por esa limitante que tú mencionaste en... en... en tu podcast, que si no lo han visto, vaya a no verlo... este... sino por el... simple hecho de... 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 facilidad y comodidad, ¿no? No, y aparte también como que acortar el camino, o sea... Sí, sí. Si no voy a necesitar un carro estándar para... o sea, ahorita... Actualmente, seamos sinceros, son muy pocos los carros estándar, o sea, autor... Aparte, digo... y aparte, seamos honestos, ya con que manejes y tengas un carro... que seas autosuficiente y eso, ya... Sí, exacto. Ya es ganancia. Entonces, traté de buscar, pues, automático, que no se... que no se... me complicara tanto. El tema del volante nunca fue un... un impedimento, o nunca... nunca fue algo que me... me... no sé, me... me viniera a la mente. Era más el tema de... de poder meter cambios, o el tema del... del frenado. Incluso el tema de la estatura. Voy a tener la suficiente... visibilidad, ¿no? Para especiar. Para... sí, incluso para ver para el frente, ¿no? Pero sí, todo se fue... se fue dando poco a poco. Luego, pues, hice un curso de... de una semana y... Y ahí andamos. ¿Lo aprendiste en chinga, güey? Y ahí andamos. ¿En chinga aprendiste? Ya lo estrenamos en el carro, amigos, ya, ya... Vayan a ver el video también. Ya tiene... ya tiene... ay, un chiquito. Chiquito. Un chiquito. Pero te hiciste video de ese, ¿no? No, no hay video, pero... No, no. Es el video de una reseña de que ya compraste carro. Ah, sí, claro. Para que también lo vean. Es que, digo, aparte, digo... Menciono esta parte de... 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 de comprar el carro, digo, porque es la... A mí, en lo particular, fue lo que me sorprendió hoy en día, pues, contigo. Sí, que estés haciendo videos y que seas viral y todo eso. O que seas ya más independiente. Pero la parte de... 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 de manejar, creo yo que es como que una motivación para otras personas que no tengan... que no exactamente es la misma condición de nosotros. Simplemente con que no... O sea, que crean que tienen una limitante o que no sepan... Güey, si la les maneja ya, cualquiera puede manejar. O sea... No, no sé si estés de acuerdo. O sea... Sí. Hay gente que tiene que adaptar su carro. Hay carros adaptados. O sea... Realmente... Te digo, cada quien se pone sus límites. Y el que no quiere es... Digo, el que no... El que no sabe es porque no quiere, ¿no? Entonces... Eh... O porque no ha querido. Pero... Sí, que no quiere dar ese... Ese paso. Que porque son muy nerviosos, lo que sea, pues... Pero yo, la neta... Digo, como te conozco de toda la vida... Digo, pues es que este güey ya... Ya puede hacer muchas cosas. Pero de que se... Que ya hagas esto porque no eres tú nada más. Ya es también el de enfrente. Ya es el peatón el que está... Sí, sí. El que está bajo tu responsabilidad. O piloto, quien sea, pues... Entonces ya es... Ya es cosa mayor y... La neta, muchas felicidades. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. No, y... Y... Pues eso es... Es parte de... De... De lo que... Mucha gente me ha enseñado, pues... De yo poder... La gente muchas veces te dice comentarios ofensivos... Pero con un... Con una... Con un doble sentido de... O a ver, o no puedes. A ver. Pero eso tú crees que lo hacen como para motivarte? De alguna manera... O para burlar? De alguna manera sí sirve, ¿no? No, no, no. Como de... Como callar bocas. Como callar bocas. Igual motivación... Eh... De que... A ver. O sea, a ver. A ver, si es cierto. A ver, vas a poder. Entonces, pues sí. Ahí está. Ahí está la prueba de que sí. Sí se puede ir. Y ahorita, por ejemplo, tienes gente que... Hace mucho que no veías y ya te... Ya te volvió a hablar. No, no. No, no. O sea, que les callaste la boca en su momento a lo mejor y... Y reaparecieron, no sé. No, no, no. No, porque realmente no... Nunca... Nunca he sido... He sido una persona ni de muchos amigos. O sea, obviamente siempre conoce mucha gente por obvias razones. Pero no es como que yo sea muy amiguero en el sentido de tengo una bola de amigos que me van a hablar, ¿no? Y creo que no, 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 no me pasó, fíjate. Ni hace dos años que fue mi boom, ni actualmente que sigo vigente, no. Sí, yo recuerdo mucho también que la parte social realmente... Creo que también por esa protección que tenías en tu casa no... Era una sobreprotección que tenía que... Pero bien encaminada, pues, o sea, sin el afán de que nadie te viera, no, 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 sino... Sí, no, o sea, realmente... Una caída o algo así que te preocupa. Siempre me cuidaban mucho de cualquier accidente, cualquier situación que podía llegar a pasar, Pero no era una persona que estaba encerrada en mi casa, o sea, porque por eso, por esa burbuja, no, simplemente... Ni porque te escondieran, ¿no? No, 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 nada que ver, nada que ver. Al contrario, siempre trataban de sacarme, de pasearme, de andar en el super, en todos lados. Pero en cuestión de amigos nunca fui como que, ay, voy a la casa de fulanito, a... ¿Y cómo sobrellevaste esa parte que, cuando estábamos chiquitos, que se usaban las pijamadas, por ejemplo? O reuniones simplemente de cumpleaños de alguien, ¿cómo sobrellevaste la parte de... Una, no sé si te invitaban, y la otra, si te invitaban pero no podías ir, o sea, digo, parte de que no llegaste a hacer muchas amistades? ¿Cómo era tu interacción social? Pues me tocó de todas, me tocó desde que no me invitaban, me tocó desde que no... Desde que no... ¿Pero tú sabes que no te invitaban por eso? Sí, sí, sí. Yo tuve mi fiesta de 15 años a lo grande, como si fuera una señorita. Y en esa época hubo mucha gente que, pues, igual cumplía 15 años, y hubo varias 15 años a las que a mí no me invitaban. Sí, que justo es de que, por lo regular siempre van los de la escuela, pues, ¿no? Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que a mí no me...? Sí, como... Pero tú se invitaste a tu... Y yo invité a toda la escuela. Pero fueron. Sí. Y, por ejemplo, dices a los 15, ya estabas en secundaria. Sí, ya estamos hablando de secundaria. Toda esa etapa, por ejemplo, toda la primaria y parte de la secundaria, ¿ahí cómo fue tu interacción social? O sea, era normal, o sea, nunca... No te voy a decir que sufrí de bullying, porque no fue así, o existió el rechazo social. No... Ahorita lo comentábamos hace rato, no sé si era por protegerme, o simplemente por el hecho de que flojera tener que jugar despacio para que este güey pueda jugar, ¿no? Por ejemplo, hablando de fútbol, hubo varias veces de, oye, Alex, mejor es arte, no te vayamos a pegar un pelotazo, ¿no? Y, pues, sí. Ese era el factor. Y te digo, yo nunca fui de muy amiguero. Pero quería hacerlo. No. Hubo una época en la que sí... O sea, ¿tu naturaleza cuál era? Si te daban ganas de hablarle a esa morrita, pero no, mejor no, porque me va a rechazar. O simplemente porque no querías hablarle al común. Pues no, en cuestión de chicas, yo nunca fui una persona que buscó esa interacción. No sé si por miedo, no sé si porque no me llamaba la atención, no sé por qué, pero en esa época nunca fui así. En cuestión de amigos, hubo una época en la que yo fui el bully. O sea, fui la persona que por encajar en la bolita intentó hacer ciertas cosas, pero tampoco nada malicioso. Y, pues, no, 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 tampoco me interesaba tanto entrar en la bolita porque era una, a veces una bolita muy pesada. Entonces, no, no, simplemente por intentar, pues, sí, encajar, pero no, nada serio. ¿Y ya más grande, por ejemplo, en secundaria? Bueno, ahí estoy hablando de secundaria. Ah, ahí ya era secundaria. ¿Y entonces primaria ahí sí? Primaria, en primaria sí, yo era asocial, no me llevaba mal con nadie, pero tampoco era una persona que... ¿Y en el caso, por ejemplo, de cuando dicen, ah, júntense equipos de cuatro, cinco, si te escogían, si decían, tú, Alex, con nosotros, o tenías que andar buscando quién le faltaba a una persona? Sí, como que tenía que andar buscando, pero no por el tema de que, de que me rechazaran, simplemente como que ya todos los grupitos estaban armados y yo era como que incomodín, pero no por temas de rechazo, sino por temas de... Entonces, por lo que veo, puede ser que toda la parte de los comentarios y todos malintencionados y todo eso, era más bien en la calle. Sí. No tanto en la escuela como... Sí, no, en la escuela. O sea, sí había, pero no tanto. Ajá, yo siempre, por ejemplo, busqué un apodo, nunca me lo pusieron, o sea... ¿Cuál era? ¿En exclusiva? Camarón o así, o sea... ¿Que te dijeran así? ¿Tú querías? Sí, sí. ¿Por qué? No sé, o sea, era como que yo quería un apodo y no, no. Ahí está la prueba, ahí está la prueba de que cuando no quieres algo... Cuando no te toca. Cuando no quieres algo y ves que te molesta, y ven que te molesta es cuando más te lo van a decir. Sí, no, y es obvio. Es como cuando dicen, tú sígueles el rollo para que vean que no te afecta. Para que vean que no te afecta, y eso es cierto, o sea, realmente, pues si tú no quieres que te hagan bullying, pues tú sígueles el rollo y, ah, sí, y al rato se les va a olvidar y les va a decir, ah, ya no es gracioso. Porque ellos lo que quieren es que te rías, pues, te lo hice un bullying. Por ejemplo, algo que, por ejemplo, que habría que mencionar es que, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero en la familia realmente, en todo el círculo familiar, al menos yo, y creo que igual contigo, nunca hubo como que esa mirada, ¿no? Esa de que, ah, o este vato no puede, o simplemente el de que... Por ejemplo, yo nunca sentí que alguien se me quedara mirando de la familia, o de los amigos de la familia, y a ti tampoco, o sea, creo yo que tu parte siempre fue... Eras uno más de la familia y ya, pues, o sea, como podíamos estar jugando Nintendo todos, podíamos estar ahí afuera todos, pues. Sí, incluso lo normalizaban más, o sea... Esa es la palabra, ¿no? Sí, o sea, como que, ah, ¿cómo que no? Pues no mames, así como que... Es que me acuerdo cuando hacíamos retitas de fútbol, que nos tocó una, una etapa así que hacíamos retitas, me acuerdo que, te acuerdas que... Y de hecho hay un video, no sé si pueda recuperar ese, ese, ese finche video. El de San Carlos. No, 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 estamos, hicimos una retita, eh, Javier, todos así, en una canchita, en una canchita. El chiste, o sea, es que es hasta cómico porque... Porque, bueno, hicimos, estamos jugando y tú estabas en el equipo de, 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 de tres vatos más, pero alguien de tu equipo traía el balón y se va corriendo con el balón y tú vas y le quieres quitar la pelota a tu propio equipo. ¡Paz! Diste como una, una pirueta y ¡paz! Y terminas la pared y bueno, y suelo... Pero estuvo chilo porque, en lo particular siento yo que experimentaste la parte ruda, o sea, no, no por la caída, sino que ya estabas jugando con personas de tu edad, pero, pero pues obviamente más pesados, más, más grandes. Sí, ya tenía yo que veintidós, veintitrés años más o menos. Sí, o sea, sí, no, no tiene mucho realmente, pero por ejemplo tú querías, o sea, entiendo yo que tú te fuiste a meter en el camino de este vato que venía corriendo porque dijiste, ah, pues bueno, yo también quiero tocar la pelota o lo que sea. Pero sí, yo creo, y al mismo tiempo creo que me diste la consecuencia, ¿no? Sí te cayó el veinte de que, güey, o sea, sí es de mi equipo, pero pudo no haber sido de mi equipo y el chingazo hubiera sido el mismo, pues. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo experimentas esa parte esa de...? O sea, ¿cómo, o ya no te acuerdas por el chingazo? No, sí, o sea, pues en ese momento lo único que pasó fue, obviamente todos nos reímos así y de que, pues ya me estaba tirado y... Y ya me, obviamente me paré y me fui a sentar a la banca. Pero tu sentimiento de decir, o sea, ¿cómo dimensionas el sentimiento de decir, voy a seguir jugando o, bueno, ya vi que no puedo jugar como ellos, o sea, con ellos? Pero es que realmente fue un error mío, o sea, este vato venía y yo me, yo me encontraría, no es que... Te atropelló. No es que le quisieras quitar el balón, simplemente que... Te atropelló. Yo no sé, no sé cómo, no sé de qué manera pasó, pero fue un error mío, entonces... Pero entonces, ¿tú te sentías bien estar jugando? Sí, no, y aún así, no me acuerdo si me levanté y seguí jugando. Sí, 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 estoy jugando. Y no, o sea, no pasó nada, simplemente pues la risa, ¿no? Y el recuerdo de que me atropelló uno de mi equipo, pero, ¿no? Pero tu sentimiento es bueno. Sí, no, yo no recuerdo haberme así como bajoneado. Ándale, el bajoneo, no pasó ni nada. No, 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 al contrario, fue como que el aceleré, la adrenalina, incluso se sintió más la adrenalina y... Puro coraje, voy a meter gol, así. Sí, así, o sea, sí. Voy a buscar la pelota acá. Ajá. Es que eso es lo padre, pues, porque al final de cuentas, dices, una de dos, o ya veo que no la voy a hacer, no voy a poder, mejor para qué me arriesgo, o la otra es, a chingue su madre, güey, no me pasó nada. A lo mejor sí, si me hubiera roto algo, o si me hubiera pasado algún accidente, hubiera hubiera sido diferente, pero, pero en este, en este caso, no, o sea, fue muy, fue muy leve, o sea, realmente sí, sí estuvo muy aparatosa la caída, pero no me pasó nada. Es que diste una vuelta. Sí, sí, sí. 360, güey. Es que era una cancha de fútbol 7, ¿no? Sí, más rápido. Y luego yo venía sobre la orilla y esta persona venía, pues, entre la orilla y yo, chocaron nuestros hombros y yo di la vuelta y pegué en la pared y caí al suelo. Nomás se quedó así. ¿Estás bien, estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Y no tenías un greñero todavía, me acuerdo. O sea, fue muy espectacular todo el, todo el show. Que, que, de hecho, háblame de la greña, ¿de dónde quedó la greña? Ya, la donamos, amigos, la donamos, ahí está el video también. Para que vean, para que vean que hay contenido, hay contenido, hay material que ver. Sí, lo donamos a, a una buena causa, a una persona con cáncer. ¿De dónde nace tu, tu intención? Yo hace, en el 2018, pasé por, pasé por cáncer, me detectaron cáncer en un testículo. Eh, y me lo tuvieron que extrepar. Y todo el, bueno, sí, parte del 2019 estuve en tratamiento durante siete meses. Pero en el 18, te lo detectan. A finales del 2019. Inmediatamente te operan, ¿no? Casi inmediatamente. Sí, está muy curiosa esa historia. Me voy a, me voy a devolver un, un tanto, un mucho. Eh, yo ya hacía contenido para, para YouTube. Y, me entrevistaron a mí en el 2017, eh, junto con mi mamá. Eh, una entrevista que era para una, para una revista, algo así. Entonces, en esa entrevista, yo me enteré de muchas cosas de, de mi infancia, que, que no conocía. No de mi infancia, sino de, de, de antes de que yo naciera. Eh, para los que no sepan, pues mis papás tuvieron dos, dos casos iguales al, al mío. Eh, de ictiosis, desafortunadamente fallecieron. Eh, tengo un hermano, eh, completamente sano. Pero, a raíz de que, de que me fallecieron mis dos hermanos y que salieron embarazados de mí. Una persona que, que ya se había detectado con ictiosis. Ya habían descubierto que sí venía, que sí venía con, con esta condición. Que tú venías con esta condición. Así es. Eh, pues existe esa, esa plática de mis papás de, de tenerme, de no tenerme, de, de, pues obviamente no a raíz de, de que, de que perdieron a, a, a los dos hijos anteriores. Mmm, al final de cuentas terminan, eh, determinando que sí, que sí, que lo iban a intentar, pues una tercera vez. Y contra todo pronóstico, contra todas, eh, las, las inconvenientes que, que se hicieron en el seguro social de, de, de la ciudad de Guadalajara. Eh, donde puse en jaque a más de un doctor ahí. ¿Por el reto o por qué? Por el reto, por, por, por la inexperiencia, por lo poco común que era en ese momento, electiosis. Eh, mis hermanos habían, habían nacido, pero en, en el, en el, en el. Yo nací en Guadalajara. El único que tenía un poquito la experiencia ahí era mi papá, por obvias razones, porque ya había tenido los casos anteriores. Entonces, pues de la mano de él y de otros doctores, pues salí adelante. Y a pesar de que no me daban más de un mes de vida, pues aquí estoy a mis 29 años. Entonces, a mí esa entrevista me pegó mucho porque yo no conocía esa parte. Y yo tenía en ese entonces 24 años, como les comenté anteriormente. A mí me celebraron mis 15 años de una manera, pues como si fuera una dama. Entonces yo dije, ahora yo me quiero, 10 años después, yo me quiero festejar mis 25 años para celebrar que estoy cumpliendo 25 años. Entonces me metí a trabajar por primera vez, con un sueldo, con un jefe, con todo, a un call center, para poderme yo pagar mi fiesta de 25 años, a la cual ya terminé sonriándole a la vida. Entonces, cuando entré yo a trabajar, pues obviamente todo era directo para la fiesta. En su gran mayoría la pagué yo, no les voy a decir que es 100%, porque pues obviamente un sueldo de call center no te da para mucho. Pero, pero pues por lo menos yo puse un granito de arena y aporté algo. Y curiosamente eso, bueno, la fiesta fue un 9 de noviembre de 2018. Y al mes empiezo a notar algo distinto en mi cuerpo. Y empiezo a detectar que uno de los testículos está creciendo exponencialmente. Se lo comenté a muy pocas personas. De hecho, creo que solamente a una persona. Y porque esa persona es enfermera y es mi mejor amiga. Y decidí contárselo a ella y ella muy sabiamente me dijo, si no, lo que te puedo aconsejar es que se lo digas a tu papá y si no se lo dices tú, se lo digo yo. Entonces ahí fue cuando me entró Ivalo y se lo dije a mi papá y yo no, yo no quería que nada pasara porque ya estábamos a nada de que fuera Navidad. Ya ibas a llegar tú. Ya iba, ya iba a pasar muchas, muchas cosas que, que pues, quieras o no, las fechas de sembrinas pues, pues unen a la familia, ¿no? Y no quería pasar esos momentos en cama, en hospitales, en cosas así. Y la cuestión psicológica es muy fuerte. Yo cuando, cuando empecé a notar ese, ese, ese cambio en mi cuerpo, no puse la palabra cáncer. Puse solamente crecimiento de testículo en el cuerpo y lo primero que me apareció fue cáncer. Entonces, que, ay, fue como que, no sé, muy, muy difícil hablar. Pues se lo terminé diciendo a mi papá y fue un proceso demasiado, demasiado rápido. Tanto que en una semana había carecido el doble de tamaño y por eso me tuvieron que operar de, de emergencia. Y, y pasamos el 24 con una, con una gran herida. O sea, en, en, en cuanto te detectan, como los, ¿qué, cuántos días te operan? Y, eh, hace un momento yo le digo a mi papá un lunes, el martes, creo que no sé, no. El martes fuimos a, a hacerme una radiografía. Eh, el miércoles, el miércoles, eh, mi, 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 mi papá no, no, no hizo nada. O sea, realmente, pues yo, yo dije, ah, pues ya con la, con la ultrasonido, pues ya quedó, no hay problema. Y, el día jueves, mi papá me, me sacó del trabajo para, para... Que fue con el diagnóstico y ya estaba muy asustado, ¿no? Este, yo a mi papá... ¿Es porque el tu papá se asustó cuando vio el diagnóstico ya en papel? No, yo a mi papá, tú sabes, tú lo conoces, es muy poco expresivo. Ah, sí, claro. Muy poco expresivo. Yo, yo desde el lunes que me vio, yo le noté la cara de preocupación. Y fue cuando más me preocupé yo. El día martes que me hacen el ultrasonido, yo llego, eh, pues me hacen el ultrasonido, me fui a, a limpiar la zona que, que tenía gel y así. Y cuando llegué con el técnico y mi papá, que fueron los que estaban en el ultrasonido, llegué y estaban hablando términos médicos que yo no, yo no comprendía, ¿no? Entonces, pues, no, no le tomé importancia. Salimos de ahí y le pregunté a mi papá si era, si era un quiste, que era lo que él pensó que era. Y me dijo, no, no, no es un quiste. Y yo, ah, bueno, entonces, pero ya no me dijo, puede ser esto, puede ser otro. No me dijo absolutamente nada. Y, este, y yo ya, el día jueves, no, el día miércoles te digo, no pasó absolutamente nada. Y el día jueves, mi papá me, me saca del trabajo. Me llama la atención porque llega mi jefa y me dice, desconectate, tu papá está afuera. Y, obviamente, me saqué de onda y dije, ¿qué pasó? O sea, que, ¿qué emergencia hay? Y no, era, era porque me iban a hacer unos estudios, pues, ya más a profundidad. Era, era una, ay, ¿cómo se llama? Uy, una tomografía con contraste, en la cual, pues, iban a, iban a checar si realmente era, era un tumor. Entonces, pues, estuvimos, estuvimos, todo el día en el hospital, eh, ahí esperando, 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 esperando el, el, el resultado. Me iban a dejar internado, cosa que no pasó porque, pues, el doctor iba, iba a llegar después o algo así. Entonces, no, no decidieron no, no dejarme ahí. Y el día, el día viernes, el día viernes tuvimos algunas citas con algunos urólogos, cosa que no, no procedió a nada. Y el día sábado fuimos con el doctor, eh, pues, especialista que era un, un ginecólogo, no, ginecólogo. No, 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 era un, ¿cómo se llama? Ah, el de los riñones, digo. No, 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 ay, se me fue el nombre. Un oncólogo. Un oncólogo cirujano, un oncólogo cirujano, este, un oncólogo cirujano que fue el que me operó ese mismo día. Ya, inmediatamente te... O sea, fue como que fuimos a las diez de la mañana a la cita y me programó a las ocho de la noche del mismo día. Ya me acuerdo. Entonces, eh, estoy hablando que fue un veintidós de diciembre del dos mil dieciocho. Ese día me operaron y veintitrés, pues, me dieron de alta y el día veinticuatro, pues, estaba celebrando Navidad con mi familia. Yo me acuerdo ya totalmente, pues, había pasado el shock, había pasado la parte de asimilarlo, pero antes de adelantarnos a esa parte, ¿cómo fue para ti el tener que decir, oye, ya tengo una condición de nacimiento y decir, ahora un cáncer? O sea, ¿te preguntaste, te cuestionaste por qué? No. O sea, ¿cómo, cuál fue tu sentir, pues, o sea, de...? Te voy a ser sincero, yo no caí en cuenta de que tenía cáncer hasta febrero que estaba recibiendo mi primer quimio. Como que mi mente lo bloqueó y como que en ninguna de las citas con los doctores se mencionó la palabra cáncer. Entonces, mi mente nunca lo registró como cáncer. También por, pues, un poco de ignorancia, pues, de no saber de que, obviamente, una persona que está recibiendo quimioterapias y que va con un oncólogo, pues, tiene cáncer, ¿no? Entonces, simplemente eso. Y yo no caí en cuenta, ya que estaba en el reposé, ya conectado, recibiendo mi primer tratamiento, mi primer cóctel de medicamentos. Y hasta ese momento me cayó el 20 y no, no fue, fue choqueante en el sentido de, wow, o sea, así ya puede pasar a cualquiera. Pero no en el sentido de, puta, no mames, ahora ya tengo este punch y condición y ahora con cáncer, no mames. Simplemente mi mente estaba en salir adelante de ese bache y que todo, todo fuera conforme el doctor lo tenía, lo tenía planeado. Bueno, desafortunadamente sí hubo bastantes desajustes, bueno, más bien contratiempos que por temas de tratamiento, pues, por no saber cómo iba a reaccionar mi piel, por no saber cómo. Los efectos secundarios. Los efectos secundarios, pues, si de por sí una persona común tiene, pues, ciertos problemas secundarios, en mi caso no sabíamos cómo iba a ser. Y sí, sí hubo, pues, algunas cosas que afectó a mi piel, a mi condición, cada término de quimioterapia. Eran sesiones de cinco días, el quinto día o sexto, bueno, a partir del sexto día, ya que me habían terminado mi tratamiento, mi cuerpo estaba, pues, muy irritado, muy, muy, entonces, pero era el mismo efecto de la quimioterapia y que, pues, no se podía hacer mucho. Además, hubo, hubo, hubo ahí ciertos, ciertos problemas con las dosis que se manejaron de inicio, que poco a poco se fueron, eh, se fueron modificando y luego también tuve una neumonía, caí en el hospital, estuve internado. ¿Por eso mismo? Por el tratamiento. Por el tratamiento de la quimioterapia, sí, efecto secundario. ¿Y se interrumpió o siguió? Sí, sí, no, se tenía que interrumpir porque tenía que siempre, los valores estaban acordes para poder recibir otra vez ya la quimioterapia, porque estaba muy fuerte el tratamiento, era un tratamiento bastante fuerte. Entonces, o sea, si se pudo haber terminado hace un mes, ¿se retrasó mucho o se alargó? Sí, sí, normalmente creo que eran cuatro o cinco meses de tratamiento y sí terminaban siendo siete. ¿Cómo te cayó el 20 o la, la, el shock de que ya perdiste el cabello, por ejemplo, en ese momento? Eso no me, eso no me pegó. Eso no te pegó, no. O sea, no sabes, cuando se me empezó a caer el pelo, justo me estaban bajando la fiebre de, de una temperatura muy alta que, que me dio. No me, no me la podían bajar, tenía 40 grados de temperatura. Fue la vez que caí en el hospital, de hecho, que caí la primera vez, que caí por primera vez en el hospital. Y me estaba bañando y, y sí, o sea, me estaban bajando la temperatura con agua alada y me toqué el cabello y pues se me vinían mechones. Y, y un día, bueno, al siguiente día me tuvieron que llevar al hospital, pero pues antes le pedí a mi hermano que, que me rapara. En, en algún momento, por ejemplo, de, 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 de eso, de tus malestares, que la onumonía, que los retrasos de los, por los efectos secundarios, ¿en algún momento te llegó a pasar por la mente que podía ya? No, no, porque no. O tu, o tu, o tu, o tu fortaleza era mucho más fuerte. Sí, no, porque nunca, nunca se manejó de, de algo, una situación mortal o algo así. Sí, simplemente eran, eran dificultades que se iban a ir presentando, pero, pero no, o sea, por mi mente nunca pasó. Por mi mente pasaba el, puta, que se acabe ya este, ya este sufrimiento, porque neta, es demasiado, o sea, era demasiado, por ejemplo, la onumonía, mucho dolor en el pecho, no podía dormir. Eh, te digo, los efectos secundarios de, inmediatos a la, a la, a la quimioterapia. Eh, estaba irritable, no quería, no quería hablar con nadie, pero no por el hecho de, 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 de apartarme. Simplemente estaba tan concentrado en, en mi recuperación que no quería que, que nada me perturbara. Eh, digo, actualmente ya hago bromas y todo de, 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 de la situación, pero ese es un momento en el que quieres tú simplemente, eh, pasar ese rato. Y, y esas dos semanas de recuperación eran, eran para mí, pues, porque era una semana de quimioterapia, dos de recuperación, una semana de quimioterapia, y, obviamente, eso fue variando por, por lo que te digo de, de que me internaban, pero las semanas que yo tenía de recuperación, trataba de, de, de estar conmigo, de, de, de alguna manera, eh, pues, mentalmente estar mejor. Es que sí me acuerdo que tuviste como un cuadro de, no sé, no me acuerdo cuánto, cuánto tiempo fue, pero sí fue un cuadro de depresión, donde sí habías quedado en un bachecito donde se te podían acumular cientos de mensajes que no ibas a responder o que ni siquiera ibas a ver, pero no, como tú dices, no por mala onda, sino porque estabas, estabas en, en tu momento, pues, estabas, a lo mejor, se vale, digo, se vale, no, no quieres saber nada de, del exterior, porque a lo mejor, una porque no lo puedes disfrutar, otra porque estás todavía asimilándolo, pero sí me acuerdo de esa, esa parte donde, pues, todos nos dirigíamos a lo mejor a tu, a tu mamá, a mi tío, este, para saber cómo estabas, porque si te preguntamos a ti, pues, era muy probable que no nos fueras a contestar. Sí, no, y aparte todos los mensajes dicen lo mismo, güey. Sí, exacto, era como que, ¿cómo vas? ¿cómo sigues? y qué, o, o muchas veces quieres hacerlo a menos de, ¿qué, güle güey? ¿cómo andas, pues? Así, pero, pues, ni siquiera el humor para contestar uno de esos tenías, pues, ¿no? Sí, y se vale, honestamente, se vale dejar pasar ese, ese bachecito, pues. Entonces, ya, ya, a raíz de eso, pues, yo veía a personas que, que, pues, a lo mejor no, no estaban en las mismas condiciones que yo. Yo, quieras o no, estaba en un nivel privilegiado, eh, dos personas muy cercanas a los dos estaban muy al pendiente de mí en el hospital, eh, mis enfermeros, mis enfermeros siempre estaban muy al pendiente de mí, eh, y, eh, yo estaba en una zona privilegiada a comparación de muchos que estaban, eh, al lado mío, y eso me fue concientizando, y, 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 dije, pues, si algún día yo me dejo el cabello largo, pues, me gustaría, me gustaría poder dárselo a alguien que, que realmente lo necesite, o que, no solamente que lo necesite, sino que lo haga feliz, porque, porque necesitarse, pues, pues, realmente, digo, si lo puedes llegar a necesitar, si te hace feliz, obviamente, entonces, ese, ese era el propósito, y, y se logró. Que justo ya habías tenido el cabello largo, ¿no? Sí. Y, 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 bueno, pasó, pasó tiempo, y te lo, ahora sí te lo dejaste, que es otra vez, pero ahora con esa finalidad. Sí, exacto, de hecho, eh, pues, era, era cierta cantidad lo que se tenía que, que reunir, y por eso me lo vieron más largo que, que otras veces, pero era, era por eso, porque tenía que cumplir el centro de cantidad de, de centímetros para, para poder donarlo. Y ya, pues, se, se logró el objetivo, lo, lo fuimos a, a dejar al, al cariño de, de Hermosillo, y creo que lo iban a traer para acá, para Querétaro, para, porque como que aquí se hace, se hace la, la peluca como tal, y ya la reparten a, 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 al centro de, 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 del teletron que, que se requiera. O sea, ya prácticamente, ahí terminó tu, pues, ahí como que dices tú, ya, 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 ya estoy en paz, ya hiciste la paz de, eh, con el, pues, con, con, con el, el cáncer que te, que te atacó. Sí, realmente cuando yo ya me sentí, me sentí muy feliz, fue el día que me dieron de alta. O sea, ese día me acuerdo, está todavía la foto ahí, eh, me acuerdo que me tomé una foto, y estaba pelón, pero, se me veía una sonoriza que nunca, que pocas veces se me había visto. Pero en el, eh, ¿fue tu última quimio o te dieron de alta? El día que me dieron de alta, de que me dijeron que el cáncer, en su 99% ya se había, se había ido. Y habías, pero seguías continuando con el tratamiento, o ya, 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 ya te graduaste de eso, ya te vias. Obviamente tenía que seguir, eh, en evaluaciones y con, con observaciones, pero, pero ya no iba a haber tratamiento, por lo menos, durante un tiempo. ¿Ya en qué año fue eso? Igual, en el 2019, pero a mediados de mayo, junio, mayo, junio, más o menos. Mayo, junio del 2019, te dijeron que ya, ya estaba, finiquitado casi, casi. Y, 19, y en, entonces, bastaron seis meses prácticamente para que siguiera tu, ahora, tu etapa de... Sí, yo, yo todavía seguí pelón un rato, o sea, me rapaba, porque me gustó el estilo, o sea, me, me sentía cómodo, pero no me tengo niña que pedir nada, dije, me, a gusto. Y ya, eh, de un tiempo para acá, duré como dos, tres meses así pelón, y me lo fui dejando, me lo fui dejando crecer, y duré dos años y medio con el, con el pelo largo, hasta que, que se cumplió la meta de los 30 centímetros, y, y decidimos donarlo. Entonces, pero, eh, se conectó, se puede decir que se conectó la, termina tu ciclo de, del tratamiento, de la, pues, de la enfermedad, todo esto, y se viene la pandemia, ¿no? Y se viene la pandemia. Que justo a finales del 19. Eso también sirvió, porque, pues, no, 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 no me podía ir a cortar el pelo. Seguías en el call center. Seguía en el call center, pero trabajando en, en, en home office, eh, llegó TikTok, y, y, pues, TikTok cambió mi vida por completo. De alguna manera, mmm, incluso me hizo renunciar al call center para poder dedicarme a lo que, a lo que realmente me gusta, ¿no?